A ver qué pasa, para que en taxis llamen y digan que están colapsados, que hay coches ahí mal aparcado, a saber qué ha pasado, pero bueno. Madre mía, capaz... ¿Y este coche? A la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. ¡Ups! Un segundo. Hola, buenas. Muy buenas, oficial. ¿Habéis llamado a la policía por alguna casualidad? Sí, sí. Vale, dígame. Sí, sí, he sido yo. Pues venía para acá y resulta que he visto aquí este taxi. Y más que nada porque luego los clientes se me quejan y todo. ¿Este taxi? ¿Esto es un taxi? Bueno, disculpe, se me quejan por este coche. Ah, vale. Pues sí, es de... Voy a comprobar si es de alguien. Ok, me parece bien. Aquí, Valero, para Central. Sí, miraré una matrícula. 8-1 Mike Hotel Charlie 6-3-1. Por favor, dígame de a quién pertenece este vehículo. El coche pertenece a... Me sabe que está como robado. ¿Central ha dicho que está como robado? El 10-4. Bueno, caballero, pues creo que el vehículo está robado, así que... Voy a proceder a llevármelo. Sí, sí, por supuesto. A proceder bien. Aquí, Central, necesitaría una 10-37 en mi ubicación ya que el coche está robado y está estacionado en un mal lugar. Buenas. Venga, eh... Ah, vale, vale. La oficina, perfecto. Sí, es que... Chinchi, ¿estás cerca de Carola? 9... Nah, hay 9 taxistas. Bien, pues vayasme. Tenga cuidado. 9 taxistas. What the fuck? Sí, yo estoy aquí con uno. Ah, pero... Carola, ¿dónde estás tú ahora mismo? A tomar por culo. Un comercio chino. Ah, por cierto. Hablé con la ministra... Ah, esto es al lado de comisaría. ¿Qué coño? Bueno, es la... Sí, la verdad es que... Como venga el taxi en este coche, yo no me he pasado la risa. No me lo puedo ver, tío. Bien, pues le comento. A ver, yo... A ver, yo... Es que me cuesta mucho hablar. Pero... Yo tenía un hermano... El cual, pues bueno... Se metió al mundo de las drogas... Y, bueno... Las drogas se lo llevaron de la vida. Se lo monta bien el pavo. Y yo tenía otro hermano que se dedicaba... Ya ves, Pablo. A extorsionar gente, etcétera, etcétera... Y acabó tiroteado y demás. Es decir, mis dos hermanos están fallecidos y... Digamos... No es lo mío eso, ¿entiendes? Todo lo que sea información... Y si está en la ciudad ahora mismo... Es que... A ver... Dentro de lo que cabe oficial... No... Es que, a ver... El chaval me cae bien y es colega mío. Entonces no quiero que le culpen. No, bueno... Está protegiendo su vida. No está haciendo nada mal. Es que en cochearía. Dios. Ay, a este lo he visto yo antes. Si es que no pasa por casa. No pasa por casa. No pasa por casa, pero mire... Yo no sé qué se ha comido oficial, pero... Madre de Dios. Cago en la oquía. No pasa por casa. Uy, que mezcla la CDC y el SVG. He ido con el taxi, con un cliente... Y lo he llevado a... Al nightclub de aquí al lado. Bueno, un poquito más para abajo. Calle abajo, izquierda, derecha... Cago en la punta. 600 metros rectos. Y resulta que... Me ha invitado a copas, pero copas sin alcohol. O sea, me ha dicho... ¿Pero qué copas te va a comer tú? Disculpe. Que no, que no, hombre. Y me ha dicho eso. Me ha dicho que... Que eso no son de copas. Que eso no son de copas. Que no. Y no. ¿Con quién te has morreado? Espérate, Keylor. Keylor, espérate. Keylor, espérate. La he laido más, pero luego me ha dicho que... Tenía que pagar. Y he pagado y he seguido la miendo. Entonces, pues... Pues así tengo los labios. Hay un autobús obstruyendo la carretera y el aeroporto. Podría provocar un grave accidente. Bueno, a ver, que nos vamos de las manos. El caso oficial me pareciera una persona aquí. Vamos, vamos para afuera un momento. Vamos para allá. Sí, vamos afuera porque maltero y la verdad... Vamos tú. Nos vamos a multar. Nos vamos a multar a taxistas, tío. Vamos, Gerardo. Digo, Jeremy. Es lo que necesitamos para el seguimiento. De verdad. Nadie me quiere dar un abrazo. Yo pregunto. ¿Dónde me quiere dar un abrazo? Dini, digásemos de policía. Hasta luego. ¿Cómo? Solo está el embadula que... ¿Tienes rastas? Eh, sí. Tienes rastas. Van con bandana normalmente así blanca. Bueno, he escuchado una cosa que me ha forzado estar aquí, ¿eh? ¿Cómo que vas a cambiar el dodge? Es un lingucho chiquito. ¡Qué cabrón! ¡Cabrón, tío! Vaya peta gaming, chaval. Vaya peta gaming que ha hecho el party. ¿Cuánto delay tiene el mínimo? 0,5 milisegundos. El dodge se va a cambiar, pero por un dodge más bonito. Es que... ¿Cuánta gente se sin duda a la policía? Echa por el de Johnson, que no sabe hablar. Vale, estoy... Estoy persiguiendo... Es que hay cinco policías en el 2 y uno en el otro. No podemos... Vente para aquí, va, mañana vamos a multar este telemáticamente. Necesito que vengáis aquí, enfrente del banco que hay cerca de la comisaría. Es donde... El muteante así, por fin. Si no, te escucho doble. ¡Ay, coño! Voy para allá. La gente de un man para llamar para... ¡Caballero! ¡Caballero! Necesitaría su documentación. ¿Qué ha pasado, Mini? ¿Qué necesitamos? Eh... El coche blanco, el Porsche... Eh... Del coche blanco... Lo he dejado en el... Iba súper rápido pitando y saltándose dos semáforos. Es cuatro. Voy para allá y te doy la... Vale, necesito que me dejes su documentación, caballero. Voy. Las manos donde yo las vea, eh. Sí, sí, sí. ¡Eh! Oficial, oficial. Una pelea, una pelea allí atrás. ¿Dónde, dónde? Una reyierta atrás suya. Allí hay quien, aquella esquina. ¡Eh! ¿Qué pasa en la referencia? Se da la fuga, se da la fuga. ¿Hacia dónde? Eh... Dirección... Norte. Pasando por el gareje central. Va a dirección oeste. Voy yo primero. Vale, vale. ¿Viene hacia... Vámonos de laque? Vamos a bloquearlo, eh. Hacia abajo, va hacia abajo. Hacia el sur. No, no va a dirección para el barco. Va a dirección Mercado, parece. ¿Mercado? Ha derrapado, ha derrapado. A la vuelta. Y va para la dirección para el barco. ¿Dónde va ahora? Hacia el norte, ha cogido la variante y va a pillar la autopista. A ver, en fila y no invistáis como animales, eh. A no ser que sea un coche muy rápido. Y pongan muy... Vale, eh... Se va a dirección noreste. Pasando por dirección Badulak ahora. Lo tengo. Tira, tira, tira. Lo tengo. Pone ref. Marcad posición. Lo tengo yo, lo tengo yo. Vamos a dirección hacia la antigua comisaría. Le bloqueo, eh. Le intento bloquear. Vamos a dirección hacia... Dios. Se me va, eh. Vamos a dirección hacia la antigua comisaría. Llegamos para abajo. Vale, tengo el dodge. Yo me dos lo tengo... Le puedo hacer un pit, eh. Que esto corre mucho. Llegamos para abajo. A ver si me pillo matriculado. Vale, está robado. El coche robado, eh. El coche robado, vale. Ojito, eh. Vale, lo veo, lo veo. Voy a ir por vuestra izquierda, eh. A ver si me lo puede bloquear gente por delante, vale. En fila, en fila. Vamos con calma, vamos con calma. Que nos... Cerrado, cerrado. Buenísima, buenísima, buenísima. Al patrulla, al patrulla. No, tío, al patrulla se... Lo tengo yo, lo tengo yo. Tenía que haberse bajado del coche, eh. Uy, casi lo pillo. Ahora sí que le podéis dar, eh. Ahora sí que le podéis dar de golpes. Activo referencia. Vamos, lo está apuntando a la cabeza, eh. No me jodas, tío. Joder, tío. Va, 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 lo tenemos, eh. Lo tenemos. Cuando adelantéis lo dice la cosa. La dirección norte por... Por Palomino. Te voy a adelantar, chichi, por tu izquierda. Adelantame porque mi coche está hecho un poco de golgo, un poco. Y pon tu referencia. Guau. Mierde, me lo estoy grabando, me cago. Vale, le he dado, le he dado, le he dado. Ha salido la calzada. Vale, vale, vale. Cerrarlo, cerrarlo, cerrarlo. Me adelanto, cuidado, me adelanto, me adelanto, eh. No, 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 que va a volver a la autopista, lo veo. Cuidado. Esperemos, lo tenemos. Vale, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo. Baje del coche. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo. Baje del coche. Me habéis bloqueado las puertas. Levante las manos, donde pueda verlas, donde pueda verlas, en el zapicadero. Esto sí. Voy. Donde pueda verlas. Ha quedado impresionante. Madre. Abre las sirenas. Donde pueda verlas. Vamos. Apagar sirenas. Dejad de salir, dejad de salir, dejad de salir, compis. Ahí. Levante las manos. Ay, madre, por favor. Dios se... Esto luego lo va a hacer el chaval, eh. Esto es de... Perdone, perdone. Aquí me he puesto muy nervioso. Tomate al puto suelo. Al suelo. Al puto suelo. Falta una sirena, por favor. Voy, voy. Al puto suelo. Ahora. Al puto suelo. Voy, voy. Encima de al puto nervioso, me cago en todo. Tomate ya, coño. Me estoy poniendo nervioso, por favor. Por favor. Me estoy poniendo nervioso, de verdad. Ay, madre. Ay, madre. Ay, mierda. Compañero, ponle las cosas. Cúbreme. ¿Quién es el de la sirena? No lo sé. Creo que soy yo, pero no le puedo... Esposadlo. ¿Vas esposado, compañero? ¿Asegurado? Ahí está. Hostia. Venga, chavalote. Te voy a agarrar aquí porque me cago en la hostia. Ay, madre. Lo siento. ¿Te parece normal? Lo siento. ¿Te parece normal lo que has hecho? Lo siento. ¿No te has podido ya meter? Me cago en la hostia. ¿Te he apuntado la primera vez? Me cago en la hostia. Me la que has liado. De verdad, que es que me he puesto muy nervioso. Nunca me he mirado apuntado con una pistola, de verdad. Mirando el capó, te lo digo. De verdad, se lo digo. Mirando el capó, ahora. Y registrarle a él, ¿entendido? Voy a proceder a cacharle. ¿Dónde tenía el DNI, caballero? He conseguido derecho del pantalón. ¡Atenuda! ¡Qué grande! Os habéis cargado como cinco coches de pantalón. Es verdad, ¿eh? Ya, tío, Julián. De verdad. La hostia. ¿Y por qué coño hoy es de nosotros? No sé, ha sido el miedo, el miedo, el pánico. Me he bloqueado y la verdad que no sabe lo que hacía. De verdad. Que estoy embarazado, que soy secretario. Que soy el profesor de derecho. De hecho, no mandan dinero, por favor. Que estoy en estado... Respira, respira, chaval, respira. Respira. Solo te voy a decir una cosa, ¿vale? Otra vez, cuando te des una fuga, piensa en la gente que va por la calle. ¿De acuerdo? Sí, sí. No, 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 de verdad, de verdad, de verdad. De verdad, de verdad. Que estoy... Que estoy... Respira, respira, hombre. Que estoy embarazado, por favor. Que estoy embarazado, por favor. Que estoy embarazado, por favor. Ah, vale, está embarazado, está embarazado. Embarazado, me cago en Dios. ¿Cómo que embarazado? Que soy... Que soy abogado. Que soy abogado. Sí, abogado. Lo que es usted, se ha abogado. Usted sí que se ha abogado. Que soy abogado. Que soy el gran de Dios. Secreta, de verdad, por favor. Secreta. Secreta. Por favor. El secreto que te voy a contar en comisaría, me cago en todo. No, no, por favor, por favor, de verdad. Es un huevo, tío, de un vídeo de... Sí, el señor Jeremy McGrath. Vale, vamos a ver. Compi. Está limpio. Escucha... Escucha un momento, Jeremy. Jeremías. Te lo voy a decir claramente. Te vas a ir a comisaría, ¿vale? Y vas a dar un buen motivo por el que te has dado la fuga, ¿vale? De verdad, me he puesto, 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 de verdad. Estaba, estaba, estaba yo, no sé, no sé dónde estaba. A ver, chicos, vamos a meterlo en el vehículo y vamos a salir de aquí. Venga, no podemos estar aquí todo el día. Vale, la broma es un broma. Me ha quedado impresionante la prescripción, ¿eh? Sí, sí, sí. Vete... Vete con cuidado que te voy a subir al patrulla, ¿de acuerdo? Madre mía. Este ya está guapo, ¿eh? A ver, metedle simplemente fuga y atenuadsela, ¿vale? ¿Qué queréis? Que continúe con el directo. La foto. Carola. Dime. Dicen que después del reinicio hagamos unos 10 minutos de la fila 2. Joder, la fila 2. Marcastes, ¿eh? Es que marcastes una de 10 después. Sí, 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 sí. O sea, ha sido... No sé si mi tumba o... O sea, ha hecho un rol muy guapo, ¿eh? Sí, no, a este... De hecho, una asociación económica, porque a ver, tienes que ser con el cuento. Económica y ya está. Pero nada más. ¿Dónde va este? Adelantando por continua, tío. Adela, adela, voy a ir detrás de ese. Que te sigo, Mini. Vale, continúa recto. A ver, ¿qué haces? Voy detrás de un coche robado, pero no lo voy a parar porque no está afundado nada. Yo sí, eh. Voy, estoy en persecución. Voy en persecución. Yo también con Mini detrás de un coche. En la zona de casino por la derecha. Estamos subiendo hacia el norte. Marca posición, Mini, que vas primero. Zona de casino. No puedo. Si pongo esto... Lo marco yo, lo marco yo. Yo tengo referencia. Estamos ahí, eh. Estoy enfrente. Lo tengo enfrente yo. Joder, ¿quién tiene la referencia que es mi izquierda, tío? ¿Quién está con referencia? Aparte de... Yo la tengo puesta, pero estoy lejos, eh. Estamos por el casino ahora mismo. ¡Caballero! Vale, se va a la derecha, se va a la derecha. Derecha, derecha tuya, derecha tuya. No, que me choco, que me choco. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde ha ido? Lo tengo ahí enfrente. Recto, recto. Dirección de autopista. Va a hacer autopista. Mi coche no tira, eh. Fue, el mío está a punto. ¿Dónde tira? No lo he visto. No sé si se ha tirado recto para la autopista. Tira, tú tira para allá. Sí, para recto para la autopista, para el norte. Sí, 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 sí. Estoy llegando, eh. Frente, está mucho más adelante, eh. ¿Voy a ir a darme una ubicación de dónde estáis? En la... Lo de la harina. Dirección paleto. Lo de la harina. Harina, vale. Voy por la autopista. Si tiro por la autopista, se ha girado, se ha girado. Haciendo de tira. Eh, dirección... Campos de harina. Dirección campos de harina y todo eso. No, más que nada, va a dirección la comisaría de paleto. Ahí, de paleto, de Sandy Shores. Vale, lo veo. ¡Uy! Creo que se le ha pegado, se le ha pegado. Creo que se le ha pegado, eh. Estate pendiente que he visto una persona que se ha salido en medio de la carretera. Ah, si le ha salido, está reventado, eh. Sí, se ha caído, se ha caído. Pero el coche sigue funcionando. Ya, ya, pero si el tío se ha salido disparado. No, no, está vivo, está vivo, está vivo. Caballero, ¡hue lo! Hostia, tengo que le he hecho un pit, le he hecho un pit muy bestia. Caballero, pare el vehículo. Está ahí en medio de la calzada. Yo estoy muerto, voy a sacar. Pare el vehículo inmediatamente. Está muerto mi vehículo, voy a cambiarlo y voy a perseguir con la persecución. Se da la fuga, se da la fuga. O sea, otra, se va en marcha atrás. ¿Hacia dónde? Dirección comisaría de Blank Country. O te lo vas a encontrar de frente. Marca posición, tío, si puedes, mini. Ha girado, ha girado, a ver si le puedo poner pinchos. Voy a cambiar el vehículo y me uno. ¿Hola? Vale, ya puesto... La referencia. Claro, es que está mirando la referencia de Chinchi, tío. Vale, ya he puesto yo la ref. Vale, vale, vale. Se ha chocado, se ha chocado, se ha chocado. Vale. Se ha quedado sin coche. Se baja, va a pie, va a pie. ¡Oh! Caballero, no se mueva, no se mueva, no se mueva. Voy para allá. Venga, al suelo, chavalote. Tío. Estaba en baña por ahí, bueno, palacios. Siempre, esta persona siempre lo pregunta. Joder. ¿Tú ves que me he atropellado, a que no? No, yo no te he visto. Te he visto y está justo delante. Me puse al lado y tropezó el pesado. Joder, pues es copi. He visto. Tío. 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 ¡No te he visto!